¿Cómo estáis? Soy Andrés y hoy os vengo a traer cuáles son los mejores perfumes cítricos del mundo, los que más os puedo recomendar desde mi punto de vista. Los que tienen este mayor encanto, que tienen este efecto tan vivo, tan rico, muchas veces tan gentleman, que suelen ser una bomba de cumplidos, que son estos perfumes con este efecto bien especial. Dentro de los perfumes cítricos hay perfumes que predomina la parte más natural, otros que predomina la parte más sintética. Los cítricos naturales por naturaleza, valga la redundancia, suelen ser aromas bastante efímeros. O sea, la parte de cítrico natural, la parte más viva, más enérgica, la que más llama la atención y la más exquisita en el fondo, la más rica de oler, que es esta cosa tan exquisita. Tengo varias bergamotas de varias calidades. Bergamota es el ingrediente cítrico por excelencia. Estas bergamotas muy buenas tienen matices desde amaderado hasta mentolado, verde, anaranjado, bueno, de todo, ¿no? Y tienen esta parte central potente cítrica. Entonces son aromas complejos, ricos, exquisitos, con unos efectos bien impresionantes. Bueno, entonces lo que os decía, el aroma natural cítrico siempre es efímero. Entonces lo que hacen los perfumes, muchas veces, no en todas las ocasiones, pero muchas veces, es prolongar. Siempre están buscando prolongar este efecto, ¿no? Y lo hacen mediante otros ingredientes como vetiver, como algunas cosas verdes, como algunos masks, o cosas quizás más amaderadas, un petit grain que puede durar un poquito más, algún neroli, bueno. Cosas de esas para prolongar. Pero sobre todo, la parte sintética es lo que más hace que prolongue, ¿no? Y algunas moléculas concretamente pueden hacer que prolongue mucho. Bueno, os voy a decir todos los detalles de estos perfumes cítricos que tienen este encanto. Los voy a nombrar desde los que son más de uso diario. En realidad el cítrico por sí mismo ya de por sí es medio de uso diario, ¿no? De todas maneras los voy a nombrar de los que son más, más, más de uso diario a los que son más sofisticados, ¿vale? Aunque todos podrían ser... Bueno, no, los primeros no son de muy sofisticados y los últimos tampoco son de muy uso diario. O sea, igual que va a caer una idea. Bueno, el primero de todos, que es de uso diario total. Inocente, cítrico, suave, rico, con un encanto bien especial. Aquí de natural tiene poco o nada probablemente. Esto es lo quenso, es mi favorito de quenso. Es un aroma que no dura mucho, muchas veces por forzar que dure mucho un cítrico. Al final nos encontramos con notas incluso pesadas de almizcle, de cosas que no tienen ya el encanto del cítrico. Yo personalmente prefiero que dure poco, pero que el cítrico se mantenga con su encanto cítrico. Bueno, este es el caso y tiene este olor tan inocente, rico, exquisito, encantador. Tiene algo que me recuerda a mi niñez. Una cosa rica, rica sencillamente. Y además bastante diferente. Bueno, eso es lo de quenso. Siguiente, varios familiares míos lo usan, que es el Sculpture Homme. Este es el perfume más barato de toda esta lista. Vale como 12 euros. Es realmente barato. Huele a azar y cítricos. Tengo entendido que antaño se hacía de forma más natural y hoy ya no tiene la misma fórmula, pero es un acorde que te voy a decir que no solo es rico y sigue siendo rico, aunque es un poquito flojo. Es bastante suave, pero es un acorde que vino a traer como un estándar al mercado. Hay perfumes de nicho. Ahora mismo se ven a la cabeza algunos de Scherhoff, algunos de Louis Vuitton, que tienen este acorde. Sacan este acorde y lo hacen ultra nicho. Pero este es el mismo acorde. Es una cosa bien espectacular. Suave, también es bastante inocente, rico. Uso diario total, no molesta a nadie. Simplemente lleva una frescura en sí misma. Bueno, Sculpture. Siguiente. Esto ya vamos a mucho más a lo sexy, juvenil, moderno totalmente. Aquí este es el John Barbatos Artisan Pure. Tenemos una parte cítrica potente y tenemos lo que yo percibo como una parte de Toffee. Llámame loco, pero yo percibo como una cosa de Toffee. Y la parte cítrica muy prominente, ¿no? Y hacen un aroma dulzón, cremoso, ultra cítrico. Espectacular. Espectacular. Súper vivo, súper rico. Tiene una parte aldeídica, como de ropa limpia también. Súper rico, sexy, conquistador, juvenil. De uso diario, por el día. No de ocasiones especiales, no es muy sofisticado. Juvenil, enérgico, rico. Siguiente. Este ya no es un perfume juvenil como el anterior. Este es un perfume un poquito más de gentleman. Es un poquito más serio, un pelín más formal. Sexy a toda clase, a todo dar. Si el anterior era sexy de 25 años hacia abajo, por decir una edad de ese perfume. Este yo diría que es como de 25 años hacia arriba. Esto es la cosa más sexy de limonada y mask que te puedes encontrar. Es un cítrico fuerte y lo que se utiliza aquí para prolongar el efecto cítrico es esta parte de mask, ¿no? de almizcle. Entonces tiene la parte cítrica y el almizcle que lo prolonga. Y siempre tiene ese toque cítrico rico hasta el final. Y el acorde muy simple, pero jugoso, húmedo, rico, de día, sofisticado. Es como un perfume ultra sofisticado de gentleman, de uso diario, de alta clase. Un hombre que no le importa ir ultra, ultra sofisticado con muchas cosas. Porque este es un perfume bien simple, ¿sabéis? Bien simple, pero este me encanta. Estos de mis favoritos... Podría estar en mi top 20 de mis favoritos de por vida. Fácilmente. Siguiente. CK Everyone. Este salió el año pasado. Es un perfume que me ha sorprendido muchísimo. Lo considero un gran, gran perfume cítrico. Es un perfume que en su publicidad tiene como una parte digamos que como que es para los jóvenes y tal. Bueno, sí, puede funcionar muy bien para los jóvenes. Pero créeme que este perfume es mucho más que eso. Lo he analizado bastante. Se lo he probado concretamente, bueno, lo he usado yo. Se lo he probado a mis hijos. Y concretamente, una experiencia que me pasó. Una vez se lo puse a mi hijo y se me olvidó. A las 6, 8 horas, pasó como un metro y me llegó un olor de esto irradiante. Y dije, ¿Y ese olor qué es? ¿De dónde sale ese olor? ¿Qué es? Y ya me empecé a volver loco. Y dije, ya se me había olvidado totalmente. Y era esto. Increíble. Un aroma que después de 8 horas mantiene su riqueza, su complejidad. Y va hacia adelante, sigue irradiando. No es una cosa cítrica, natural. Seguramente aquí de natural puede que haya poco. Pero es una cosa que está bien montada, rica, exquisita. Que es imposible que no te guste. Este es un perfume que le gusta al 99,9% del mundo. No es la cosa más elegante, no es la cosa más sofisticada, pero un perfume totalmente destacado. Siguiente. Este es un aroma con... Es un perfume muy masculino, exquisito. Es un poquito vintage. O sea, es un poquito de la vieja escuela, levemente. L'Odyssey L'Homme de Issey Miyake. He hablado bastante de este perfume. Si quieres algo ultra moderno, esto no es tu perfume. Esto es para oler un poco a los 90. Tiene una nota bien característica de un cítrico que se llama Yuzu. Es un cítrico más o menos amargo. Entonces aquí consigue prolongar el efecto cítrico mediante prolongar como la parte amarga de este cítrico. Porque cuando se apaga la parte viva, como a la hora o dos horas, lo que persiste es como esta parte amarga. Casi atemporal, diría yo. El Issey Porom de Issey Miyake. Siguiente. Bueno, si hablamos de atemporal, esta que os traigo aquí es totalmente... No sé si llamarlo atemporal. Acqua di Parma Colonia, la original. Esto tiene como un siglo. Llamémoslo atemporal. Lo que pasa es que el olor sí que es anticuado. O sea, si yo me echo esto ahora... El olor recuerda... A ver, es un anticuado, pero sigue siendo rico, ¿sabes? Hay que tener un poco el ánimo para estar con este perfume. Hay que tener ganas de oler a clásico y cítrico. Ultracítrico, clásico. Tiene una parte verde, como de Romero, tiene ciertos masques... Pero huele como a perfume de antaño, ¿sabes? No es un fouillet de los años 70, masculino, potente, no. Es un perfume cítrico unisex de toda la vida. Eso es, de toda la vida. Acqua di Parma. Y aquí está llevado a su máxima expresión. Tiene como la vibra italiana explosiva de Gentleman. Sigue estando aquí. Hay que tener un poquito de imaginación, pero sigue estando aquí. Bueno, eso es Acqua di Parma. Siguiente. Tenemos Bergamot 22. Aquí tenemos una parte importante de Bergamot, Bergamota, natural. No es como los muchos otros que os mostré, que son composiciones sintéticas para emular un poco la bergamota. No, aquí tenemos Bergamota natural y lo que se usa aquí para prolongar el efecto este de la bergamota, principalmente, es el vétiver. Entonces tenemos bergamota y un acorde cítrico muy muy prominente. Y tenemos esta parte media verdosa y de vétiver principalmente. Por debajo, ¿no? Y esto arrastra un poco el cítrico en el tiempo. No es un aroma muy original. De hecho, aromas parecidos a este puede ser Mont Blanc Starwalker, que no está en esta lista porque es un perfume que no tiene el cítrico en primera, primera línea como este sí lo tiene. O sea, este podría ser como un Mont Blanc Starwalker ultra cítrico y además de ultracalidad. Ambas cosas. El Bergamot 22 de la Casa Le Labo. Siguiente. Este es el perfume. Este es espectacular, espectacular, increíble. Increíble. O sea, de la parte, digamos, de los perfumes con una parte importante de ingredientes cítricos naturales, este es el campeón total. Es el máximo exponente. Yo no conozco una cosa igual. Tiene una gran proporción de naturales. Lo que me pasa con este perfume es que, en mi imaginación, es como que un buen perfumista hubiera dicho, mira voy a coger la nota de la mejor bergamota. Esta nota que os decía que puede llegar a ser muy compleja, ¿no? Mentolado, verde, amaderado, cítrico, de toda clase de cítrico. Bueno, esta bergamota que es muy buena, rica, enriquecida. Y la voy a hacer durar en el tiempo la bergamota natural. Es como que un perfumista se hubiera planteado hacer eso, ¿no? Entonces tenemos la bergamota ahí, muy natural, muy rica y reforzada con un montón de cosas. Con una parte verde reforzada, reforzada con una parte un poquito terrosa, un poquito amaderada. Bueno, muchas cosas, ¿no? Y el resultado es un perfume sumamente natural, sumamente diferente. No es el caso de todos estos que como que recurren a mismas cosas, ¿no? Recurren al vetiver, recurren al mask, recurren a ciertas moléculas. Este no, no recurre a lo típico. Este confía en lo natural. Entonces, cuando la parte natural más vibrante, más viva pasa, porque la parte natural como os decía, es efímera de por sí, queda ahí como un efecto cítrico suave. Entonces, de pegada inicial, este es el mejor perfume, pero con gran, gran, gran diferencia de todo esto. Bueno, y el que voy a nombrar después también tiene una pegada bien importante, que queda uno por nombrar. Bueno, este tiene una pegada inicial muy, muy, muy espectacular. Y como es tan natural, se va apagando más o menos rápidamente esta pegada tan natural. Y pervive esta parte cítrica, pero ya no con la pegada inicial, sino que una cosa rica que está suave, pero muy persistente. Es bien espectacular. Os lo recomiendo probar como mínimo. Esto es Scherhoff Neo, no sé si dije el nombre. Scherhoff Neo. Y último que voy a... Lo dejé para el último porque es el más sofisticado de todos. Tiene un aire un poquito vintage, pero si tienes la personalidad para usarlo hoy en día, total. O sea, total. Esto yo lo he usado con mi esposa, para salir con los niños en el día, día domingo. Bueno, tiene una parte cítrica muy importante y muy prominente del tipo Eau Sauvage. De ese tipo de perfume. Representante de eso, lo mejor que he olido en mi vida. Aibra 1991, que se llama L'Essence de l'Explorance. Creo que es la esencia de la exploración. Bueno, este es un perfume muy cítrico, que tiene una parte natural cítrica muy importante. Y la característica exquisita que tiene esto, es que tiene una parte especiada también bien importante. Entonces tiene este acorde espectacular The Gentleman, solvente. Un poquito de antaño. Esto no es un perfume especialmente moderno. Esto hay que tener un poco el ánimo de usarlo. Una cosa con una presencia potente, persistente, poderosa, cítrica. Solo te voy a decir que si tu idea de cítrico es tener una cosa así, un poquito de antaño tipo Eau Sauvage, lo mejor que puedes comprar es este. El Aibra 1991. Señores, tenéis mi perfume a la venta, como ya sabéis, en andrescroxato.com. Tengo la caja aquí y tengo los demás perfumes. Podéis comprarlo. Gracias, nos vemos pronto. Chao.